Estamos acá en el encuentro de cooperativas culturales en el marco del programa de fortalecimiento al trabajo cultural de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Estamos en este hermoso museo, Museo Interactivo Mirador, que nos acoge con mucha coherencia también con lo que estamos fomentando hoy día, que es la cultura cooperativa en el marco del trabajo cultural. Partimos esta jornada recorriendo la Sala Fungi, que nos recordó que las micorrisas son un sistema vegetal de colaboración entre plantas que hace muchísimo sentido a lo que estamos promoviendo a través de este programa, que justamente es un modelo diferente de economía colaborativa que para el trabajo cultural es muy pertinente y nos permite avanzar en la agenda de trabajo cultural decente. Bueno, estas instancias son muy importantes. Estando acá, más todavía, porque todas nosotras o nosotros intercambiamos ideas, los problemas y soluciones. Así que muy buena esta reunión que se hizo acá. Es un espacio en donde las cooperativas han venido, han mostrado su quehacer, han contado sus alegrías, sus luchas y esperanzas, sus dolores y sobre todo nos estamos mirando para seguir un proceso de autoorganización y autoconvocatoria en conjunto y apoyados por el Ministerio de de las Culturas y la institucionalidad pertinente en el Estado. Así que solo agradecer. Muy contentos nos volvemos al Sur con este tremendo primer encuentro. Para nosotros ha sido súper enriquecedora esta instancia para conocer de primera fuente el trabajo de personas, artistas, gestores, investigadores que se organizan en torno a cooperativas culturales y entender como institución cuáles son los principales desafíos que tienen en su trabajo y de qué manera nosotros como institución, como museo, podemos ser una caja de resonancia y un espacio de encuentro para esas agrupaciones y aprender de ellas también, aprender de sus prácticas para ir implementando algunas cosas y quizás con ese gran sueño de que quizás las instituciones y los museos puedan trabajar directamente con cooperativas culturales que tengan un sentido en el territorio y que estén situadas también en su contexto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.